Para el Ministerio de Educación Pública ha sido muy importante la divulgación entre las escuelas y colegios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, gracias al pacto que firmaron los diferentes poderes de la República, con lo cual Costa Rica se puso en las primeras páginas mundiales por ser el primer país del mundo que establecía este acuerdo entre los diferentes sectores para el logro de los objetivos. En ese marco hemos visualizado que incorporar a las escuelas y colegios que los presidentes de los gobiernos estudiantiles, estos jóvenes, estas niñas y niños suscriban un acuerdo es muy importante. Esto va a significar un redoblado compromiso con la discusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las aulas, una relación entre esos objetivos y la problemática que vive en su escuela, en su comunidad, cada chico o chica y por supuesto una relación con la materia, con las asignaturas, con lo que están discutiendo en el currículum escolar. Este ejemplo el día de hoy en Escuela Naciones Unidas, que tan simbólicamente se ha firmado aquí el primer acuerdo, muestra una metodología de trabajo que como la lección más grande del mundo que viene desde las Naciones Unidas nos va a incentivar, nos va a hacer promover en las escuelas y colegios un mayor compromiso con el objetivo, con los objetivos de desarrollo sostenible y una actividad muy fuerte de las docentes y los docentes junto a los chicos y chicas para que Costa Rica avance en su cumplimiento. Gracias. 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 Gracias.